Luego de registrar idéntico peso de 59 kilogramos, Johnny González y el japonés Hirotsubu Yamamoto se declararon listos para estelarizar la función en la Oasis Arena Cancún. En una ceremonia realizada en el hotel sede de la contienda, ambos pugilistas marcaron el límite de la división superpluma rumbo a la pelea por el cetro internacional Plata CMB. Satisfecho tras superar el último requisito antes de subir al ring, el pugilista capitalino reconoció que será una pelea complicada, pero se mostró seguro de salir con el brazo en alto. Ya haya superado al primer rival que lo vencimos exitosamente como en todas mis demás peleas, pues ya ahora recuperarnos. También estuvieron Diego de Moledor Cruz, quien dio 63.900 kilos, mientras Iván Cano marcó 63.500 para el duelo a ocho giros en superligero. Yesenia Gómez y Lourdes Juárez dieron el pesaje mini mosca. Niña registró 49 kilos, mientras la pequeña Lulú lo hizo en 49.500. Con información e imágenes de David Torres. Enviado, Notimex.